¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, conejo! ¿Bien, le gusta? Muy buenos días, nuevamente. Te ayudo. Tienes que cuadrarte, por favor. Ya estamos aquí. Ya estamos, ya. Aquí están los conejos acostumbrados, por si acaso, a ser cargados. Entonces, han nacido en casa, han nacido en casa. Pero falta todavía que también traer la alfalfa. Lo que pasa es que sería interesante que acá conversemos sobre los beneficios verdaderos de la alfalfa. Justamente, para eso he venido, para eso he venido. ¿Los beneficios de la alfalfa? Por supuesto que sí. ¡Claro! Se viene pronto, mistura conmigo y la alfalfa. Ah, ya ves. Así es. Los chicos están haciendo magia, acá nomás todo así, pling, rapidísimo. Calientito el conejo. ¡Qué ternura! ¡Qué ternura el conejo! Bueno. Muy buen chancho, lo que se vio ahí. Ha visto, ha visto. ¿Qué le parece la convivencia? Excelente, excelente. Mejor convivencia que en el parlamento. Quiero aprovechar el momento para elegirme a todas esas señoras que viven en mi casa. Muchas gracias, de verdad. Lo que pasa es que hay una mala información, René. ¿Por qué? A ver. Porque yo estoy dando un curso de comida nutricional con alfalfa y se han agotado las inscripciones. Estas señoras han ido a protestar solamente porque no tienen cupo para las clases. Así es, así es. Así es, así es. Pero ellos a su casa, al mirar. Así es, la gente la hinchada. Todos mis seguidores de TikTok, un beso. ¿Y come comida de tercera en su casa usted o no? Prefiriría no responder esa pregunta. ¿Pero qué come entonces? Después no voy a aceptar tus invitaciones, René. Pero yo siempre lo persigo para entrevistarlo. Yo sé. Yo he venido acá. Tengo que venir a TV para que me dé la entrevista. Si es en ATV, vengo. Por favor. Por favor. Yo veo ATV. Almirante Monteoya. Bueno, pero ya creo que tenemos todo listo, me parece. Puede ser. Vamos, caminamos, ¿no es cierto? ¿Qué le parece? Así es. ¿Puede ser conejo o no? No, a veces también cuesta el conejo. Estamos acá. Ya se inquieta el conejo. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, doctora? Gracias. La doctora, usted es nutricionista. Nos va a dar acá una clase magistral sobre los beneficios de la alfalfa. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Así es. Aquí tenemos, por ejemplo, a un rico emoliente que lo encontramos todos los días. Al paso de nuestra casa también tenemos un extracto de alfalfa. Tenemos pan con germinado de alfalfa y también nuestro rico germinado de alfalfa que lo podemos acompañar como, por ejemplo, con sándwiches, en cremas, en múltiples ensaladas también, que es espectacular, chicos. Y también tenemos nuestras hojitas de la planta de alfalfa, que es un gran alimento y muy nutricional. ¿Qué tan nutricional? Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios cuando uno consume la alfalfa? Para que acá aprendan acá, caballero. Claro que sí. Lo sé, lo sé, Mario. Lo sé, lo sé, lo sé. Que escuche, congresista, escuche, por favor. Esto no es comida de tercera. Acá la nutricionista Pierina nos va a dar los detalles. A ver, ¿por qué es beneficioso comer la alfalfa? Bueno, la alfalfa es un componente bioactivo y funcional. ¿Qué quiere decir? Que contiene múltiples nutrientes como vitaminas del complejo B. También contiene el triple de vitaminas C que los cítricos y el doble de vitamina A que la espinaca. Estamos hablando que es un componente funcional y sobre todo muy nutritivo. También contiene múltiples proteínas vegetales y también ayuda mucho en la reducción de grasa corporal. También previene las enfermedades cardiovasculares. Ayuda bastante a la digestión. ¿Y por qué se asocia tanto con la comida de animales? Ahí está. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eso me interesa. Por culpa de las naciones como las del almirante Monteoya, ¿no? Por mi culpa, sí. Sataniza la alfalfa. ¿Qué es esto? Déjame decirle, señor congresista, que está totalmente equivocado porque la alfalfa es un alimento por excelencia que todos nosotros lo podemos consumir. Y es más, es un alimento de primera. Comparado con otros tipos de alimentos, este es un alimento muy nutricional, con múltiples micronutrientes, minerales, oligoelementos y es un alimento muy bueno para nuestra salud. Yo te puedo asegurar que la señorita está mostrando todo esto para afuera y se come un churrasco con huevo fruto y ahí viene el flor. No, no, no. Es que eso puede ir con churrasco también, ¿no? Podemos acompañarlo con los sándwiches, con nuestro pollito, nuestra ensalada. Por eso van a dar los pancitos, pues. Exactamente, lo podemos acompañar todos los días, tanto en el desayuno, almuerzo. Se resiste, se resiste. Yo no resisto. A conejos eso. No, pues. A conejos. Almirante, Monteoya. No, nos hemos quedado con alfalfa. Pero, ¿por qué meterle al pan alfalfa, pues, René, por favor? El panco es normal. Mejor le metemos un par de jamón con queso y está el pan más rico. No, pero con alfalfa también. La alfalfa, señor congresista, tiene mejor calidad de proteínas y micronutrientes que la selga y la espinaca. Entonces, estamos hablando que es un alimento por excelencia. Este ping-pong me gusta porque usted le está respondiendo acá. Está jalando las orejas al Almirante Monteoya. Yo ya estaba por inaugurar mi restaurante René en exclusiva, Mari, de verdad, de tres pisos, ¿no? Primer piso, comía de primera. El otro piso, comía de segunda. Y el tercer piso, el establo con la alfalfa. Se sigue satanizando la alfalfa. A pesar de su presencia, doctora. Está escuchando todo. Y no hay que catalogar un alimento como buen o malo, porque todos los alimentos en las cantidades correctas son buenos para nosotros. Como a todo coche, entonces, pero doctora, como a todo coche. Entonces, hay que decirle al señor congresista, claro, hay que decirle que le falta un poquito de educación nutricional. ¡Uy! Porque es importante educar. La doctora sabe que soy congresista y soy almirante, ¿no? Le han informado que soy almirante. Sí, sí, sí. Pero le está... Sí, claro, se nota que es almirante. ...le está dando información. Y, por ejemplo, también había un batido, creo que se hace con la alfalfa. No sé cómo se hace eso. Efectivamente, se recomienda la alfalfa, por ejemplo, con la manzana, los tractos... Este de acá, ¿no es cierto? Exactamente. A ver, prueba, Mari. Por ejemplo, con... ¿Va a probar? Sí, claro que sí. ¡Qué normal! Tener en cuenta que la alfalfa tiene un sabor un poco incitido, como la acelga, la espinaca, pero es muy bueno, con valor nutricional. Ahí ya, ahí ya. Y siempre metemos... Pero usted también. A ver, a ver, a ver. No, ustedes que están promocionando la alfalfa. Las gotitas de limón, ¿no? Ahí está. Ya, pero usted también... Horrible, seguramente. Dime, pues, René, ¿la verdad? ¿La verdad, la verdad? ¿No prefieres un jugué de papaya con su plátano, su huevo ahí? Pero le puedes meter alfalfa al jugué de papaya también. Pero lo vas a malograr, pues, hermano de comida. No se malogra, apruebe usted. Señor congresista. A ver, vamos con la primicia. Vamos con el almirante Montegoya ingiriendo alfalfa. El almirante Montegoya y la alfalfa de una historia de amor. A ver, la verdad que... Por favor. Primer plano acá, por favor. Primer plano. Lo rechazo rotundamente, René. Eso es lo que quieren ustedes los periodistas, que coman comida tercera. Eso es de verdad. Y la doctora se está prestando para el tema. Pero sí, pero la población, la ciudadanía los odia justamente por este tipo de rechazos. Prefiero un jugo de curtidos. ¿No hay...? No hay. No, pues... Reconcílese, reconcílese con la ciudadanía, por favor. A ver, a ver, a ver. Otra vez, primer plano, por favor. Bueno, por favor. Vamos. No tengo que pedirle perdón a nadie, ¿ah? ¿A nadie? No lo voy a hacer por la ciudadanía. No es así. Lo voy a hacer por ese par de conejos. Hábalo por higiene mental. Por higiene mental. No, veo un JB. Claro. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Ya desde acá siento la tercera, ya. Podría invitarle a la congresista a varios colegas parlamentarios. ¡A mira! ¡A mira! ¡Momento! ¡Caramba! ¡Se lo sé! ¡Primicia! ¡Primicia! El almirante Montehoya. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Aplauso, por favor! Solo me queda decir que hay de nuevo, viejo. ¿Qué? Doctor, entonces, por ejemplo... ¿Y este, esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Emo liente? ¿Emo liente? Sí, es siempre lo que empieza. O sea, uno consume este extracto, ¿no es cierto? Entonces, imagina que también se aporta energía, ¿verdad? Efectivamente, nos aporta energía, vitaminas, minerales, también contiene fibra y es un excelente medio también para poder detener energía de buena calidad. ¿Ya ves? Tener en cuenta que... ¿Se dan cuenta los sabores y es sencillo? Yo creo que está interesado en cierto tipo de energía el almirante Montehoya. Yo quisiera ver justamente esa energía que ha causado usted. Quisiera salir listo para un bailecito con esa manzeta personal, ¿no? Bueno, no sé si tiene listo mi... ¿Alfalfa? A ver... ¿Qué comen ustedes? Alfalfa. A ver, alfalfa. Ya vamos a traer a Tito Silva también, ¿verdad? Saludos, Patino. Con 10 terceras. Ahí está. Con 10 terceras. Alfalfa. ¿Vale? Ahí está. Ahí está la energía que le ha dado. ¿Gusta que tal? Eso me ha dado este... Power, le ha dado power. ¿Dónde está el baño, René? Sí, le ha dado energía, le ha dado ganas de vitalidad, ¿no es cierto? Qué bueno. O sea, ¿nos recomiendas tomar esto apenas lleguemos acá a trabajar, por ejemplo? Claro que sí. Un poquito antes. Acompañarlo, por tanto... Por favor, producción. En el almuerzo con las ensaladas. Ahí está. El rico emoliente que, como digo, lo encontramos en todas partes. Y es muy bueno. Doctora, ¿y usted cree que ha convencido el almirante Montehoya? ¿De alimentarse con alfalfa? ¿De vez en cuando? La verdad, doctor, es que no debió de meterse con alfalfa porque nosotros tenemos uno de los más ricos alimentos nutricionales en el Perú. Entonces, no podemos catalogar un alimento como buen humano y repito... Así quieran convencerme, no lo van a realizar. Señores periodistas, yo no voy a comer nunca comida tercera. No voy a comer alfalfa. Pero usted ya lo ha consumido y le ha gustado. ¿Y no sabe cómo estoy? Estoy más asado que los conejos que han traído. La verdad que es increíble. ¿Ah, sí? Lo he hecho por la gente nomás. Pero bueno, de repente con alfalfa se convierte en un congresista más amable. Difícil. ¿Energente? Se endúlzala. De repente lo endúlzala. Y no voy a ir a su programa, a la red. No voy a ir, señores. ¿Nunca? ¿Nunca? Pero lo invitamos acá a las seis de la mañana. Acá. Acá en la TV. A las seis tampoco, pero a las ocho más o menos. A las ocho. Bueno, como ahora. Sí, increíble. El viernes, el viernes viene de nuevo. Y nos cuenta cuál es la experiencia en casa. ¿Qué efectos tuvo la alfalfa? Mi curso que he dado a todas las... Exacto. Las comitas de las ollitas, hambre cero. Hambre cero. Y podría dársela también al señor López Alíaz. Está un poco asado. Asumido. Está un poco molesto. Está un poco molesto conmigo. ¿Por qué? Por lo que he dicho, perra, René. Está asado. Está asado. Está asado. Ya, pero ¿sabes qué? Por interno nos están diciendo que faltó un pedacito ahí de tomar. Sí, sí, sí. Un juguito. La gente le ha gustado, le ha gustado. Es el chistoso del director de cámara, que lo conozco años, ya payaso. A la cuenta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Alfalfa. Alfalfa. Con ella es tercera. Bravo. La dama. La dama. Ah, increíble. De nuevo, viejo. ¡Buena! A ver, congresista. A ver, mire lo que ha causado. ¿Usted ha hecho el tren? A ver. Ah, no, es... ¿Ese es el amigo Tito Silva? Genial, Tito Silva. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tito Silva, mi ósea. Alfalfa. Ahí me doy cuenta de los guerreros seguidores que me estiman, me quieren, me apoyan. Alfalfa. Miren, no los que se ríen de las tonterías que hace JV. Comida de tercera. Alfalfa. Ay, me encanta esta curiosidad de la vida. Acá, 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 vamos para acá. Va a ser un chamán de la alfalfa, el almirante de Montevideo. Ve, 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 me está dando la razón, me está dando la razón, René. Un chamán de la alfalfa. Me está dando la razón. La alfalfa para chamanes, no es para... No, no, pues... Me lo acaba de decir, René. Lo tengo grabado, ¿ah? Me graba en esa parte cuando dice chamán. Es multiuso, pues, ya, alfalfa. Ah, ahí está. Es multiuso. Ahí está, hay que saberlo, también. Ah, gracias. Doctora, gracias por compartir con nosotros este momento, también. Está teniendo seriedad. Un clásico acá. La doctora se está riendo, ¿ah? No me parece que está burlando. Tiene que bailar. Tiene que bailar, René. Tiene que bailar. Tiene que bailar, ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, alfalfa. 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 No hay que bailar, alfalfa. Alfalfa. Comida de tercera. Alfalfa. Ah, le gusta, le gusta. Le gusta el ritmo, el ritmo de la salsa. Vamos a recordar, congresista estimadísimo, qué sketch hicieron este sábado. Se puso a cocinar usted, congresista. Se puso a cocinar. Los militares que son tan estereotipados, ¿no? Eso es lo que piensan ustedes. A ver, a ver, el romance del almirante Monteoya con la alfalfa, en JB.